Como todos los años, en el mes de octubre, la Academia de las Ciencias Suecas desvela el nombre de los ganadores del Premio Nobel de Economía. En 2021, los economistas premiados han sido David Carr, Joshua Angris y Guido Invens. Los méritos esgrimidos en esta ocasión por la Academia se refieren a sus análisis del mercado laboral o más exactamente la economía del trabajo, en el caso de Carr y en el caso de Angris e Invens por sus análisis de las relaciones causales. En los tres casos, además, la Academia valora los avances cosechados en el campo de los llamados experimentos naturales, aquellos que extraen conclusiones de situaciones que surgen en la vida real y que se asemejan a experimentos controlados. Hacemos ahora una valoración sobre el Premio Nobel de Economía 2021 con Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera, miembro de la Real Academia de Doctores de España y habitual colaborador de nuestro programa. Muchísimas gracias, un placer tenerle de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Rafael Morales Arce, ¿quiénes son y cuáles son los principales méritos de los tres galardonados con el Nobel de Economía 2021? Los tres galardonados son David Carr, nacido en Canadá en 1956, residente en los Estados Unidos, doctorado por la Universidad de Princeton y ha desarrollado su carrera académica e investigadora en los tres años siguientes en esta misma universidad. Se trasladó posteriormente a la Universidad de Columbia y trabajó en el Centro de Estudios Avanzados en las Ciencias del Comportamiento. En 2021, o sea, en este año, se ha incorporado a la Universidad de California, Berkeley, en la que dispone una cátedra que simultanea con el cargo de director del programa de estudios laborales del National Bureau of Economic Research. Es autor de siete libros y de más de 90 artículos sobre su especialidad. Es coeditor de la importante entidad Econometry y American Economic Review. Fue también premiado en España por la Fundación BBVA en su programa Fronteras del Conocimiento en el año 2015. El segundo galardonado es Joshua Angris, nacido en Columbus, Ohio, en 1960 y realizó también sus estudios de máster y doctorado en la Universidad de Princeton. Posteriormente, se trasladó a la Universidad de Harvard y a la Universidad Hebrea de Jerusalén, antes de unirse al Instituto Tecnológico de Massassus en el que actualmente presta su servicio. Sus preferencias académicas se polarizan en el estudio de la economía del trabajo y de la educación en Israel, aunque su logro más significativo fue la contribución al desarrollo de la econometría. El tercer galardonado, como le he dicho, era Guido Eimbels, que su colaboración se ha polarizado básicamente a los aspectos metodológicos de estas investigaciones. ¿Cuál es el motivo, Rafael Morales Arce, de la Academia para otorgarles el premio de 2021? Últimamente, además, estamos viendo que es normal que los premios sean compartidos. ¿Eso, en su opinión, quiere decir que no hay ningún economista que sea lo suficientemente solvente para tener el premio en solitario? Bueno, no. Significa que el centro de gravedad de la investigación ha sido la investigación de temas de tipo laboral, de tipo, básicamente, de retribuciones, de salario mínimo, de migraciones, de aspectos relacionados con la economía del bienestar. Y la Academia los ha distinguido, y ha distinguido a tres, porque uno, de Ibizcar, ha asumido realmente el 50% de la dotación del premio, mientras que los otros dos, cuya colaboración ha sido más en aspectos metodológicos, ha asumido cada uno el 25%. Cosa que no había ocurrido antes en ningún caso. ¿Y por qué la Academia se ha inclinado por ellos? Porque la Academia está dando ahora preferencia a investigaciones muy singulares, muy específicas, y no tan teóricas o tanta carga macroeconómica como había sido en el pasado. Esta es la razón del cambio de criterio de la Academia. ¿Usted cree que ese motivo de la Academia está en línea con los premios que se vienen dando en anteriores ocasiones? Y, además de eso, me gustaría que nos hiciera una revisión de ese trabajo que están haciendo, o que han hecho y que ha merecido el Premio Nobel de Economía a los tres economistas. La tónica que tiene la Academia en estos momentos es esa, es premiar a investigaciones específicas, en este caso, investigaciones relacionadas con el mercado de trabajo, los movimientos migratorios, las retribuciones y, en particular, el salario mínimo interprofesional, la revisión de ese salario. Esto ha originado una gran polémica en muchos lugares del mundo, especialmente en España, en donde incluso los partidos políticos han asumido una posición respecto a las conclusiones de los galardonados. Uno, de una parte, estiman que la revisión del salario mínimo anual no tiene incidencia en el empleo. Esto, diríamos, los más situados a la izquierda del pensamiento político. Sin embargo, otras instituciones, como por ejemplo el Banco de España, entiende que la subida del salario mínimo en el año 2019 creó una bolsa de desempleo adicional de 170.000 puestos de trabajo. Quiere decir que hay posiciones para todos los gustos. La realidad es que los galardonados hicieron una prueba para ver cómo influía en una empresa de restauración, en un restaurante de comida rápida. Y, efectivamente, vieron que eso no tenía incidencia. O sea, que el hecho de que revisaran en más o menos porcentaje el salario mínimo, eso nos repercutía claramente sobre la creación de empleo. Sin embargo, como digo, otras posiciones entienden que sí tienen una especial relevancia, como el caso dicho aquí en España. La realidad es que los críticos entienden que para poder llegar a una conclusión satisfactoria en este campo, habría que revisar otras muchas condiciones. ¿Cuál es la estructura que tiene el mercado de trabajo? ¿Cuál es la estructura que tiene el mercado en esa profesión determinada? En este caso, los restaurantes de comida rápida. ¿Cuál es la estructura del desempleo que hay en ese sector y en otros sectores próximos? Habría que tener muchas más herramientas para valorar que efectivamente la subida del salario mínimo tenga o no una repercusión en el nivel de empleo. Para ello, hay un economista español, Javier Santacruz, que ha entendido que es muy importante ver la selección de la muestra que se elige para hacer la investigación, cuál es el momento en que esta investigación se hace, no es lo mismo en un momento de evolución del empleo que de evolución del desempleo, el momento temporal en que se realiza el análisis, que puede diferir de los obtenidos en encuestas realizadas anteriormente y naturalmente la metodología que se ha aplicado en la investigación. Por tanto, es evidente que afirmar con rotundidad que la subida del salario mínimo incide en el empleo requiere de muchos condicionantes, de muchos instrumentos que nos permitan llegar a una conclusión objetiva. En el caso de las aportaciones de los otros dos economistas, Angris e Invens, sus análisis se han centrado sobre todo en las relaciones causales. Usted además decía que aportan la base metodológica a lo que ha presentado, por ejemplo, o al trabajo que hace CAR. Sí, sí, efectivamente. CAR realmente ha ido al fondo de la cuestión, por llamarlo de alguna forma, mientras que Angris e Invens lo que han hecho ha sido su aportación metodológica y la academia ha discriminado, por ejemplo, cuando en años anteriores se ha hecho la distribución del premio, los tres galardonados, en este caso de este año, pues recibían la misma cantidad. Sin embargo, este año la academia misma ha discriminado y ha considerado que CAR era el centro de gravedad de la investigación y le ha asignado el 50%, mientras que los otros, como meros colaboradores metodológicos, por así decirlo, pues se repartían en el 50% restante. La academia, a modo de conclusión, debíamos decir que en los últimos años la orientación tradicional se ha polarizado en premiar a investigaciones que analizan temas muy singulares y muy concretos de la vida económica. Y eso es una diferencia muy importante con lo que sucedió en los primeros años del Nobel, en los casos de Timbergen, Samuelson, Milton Friedman, etc., que destacaron por su contribución al conocimiento de la vida económica, pero desde un punto de vista macroeconómico y conceptual. En los años siguientes se fueron combinando las distintas distinciones a economistas teóricos, como estos que he señalado, y a otros que realizaban aportaciones muy concretas, como ahora es el caso, de facetas particulares y singulares de la vida económica. Y por no olvidar que había muchas apuestas sobre quiénes serían las personas galardonadas, pues ninguna de las apuestas se ha producido, porque tan solo tenía algunas posibilidades délicas, el candidato más galardonado que ha asumido la mayor parte de la investigación, o el fondo de la investigación. ¿Y eso por qué? Pues porque la academia tiene del orden de como 30.000 entradas anuales en las que se sugieren nombres de personas que pueden ser reconocidas. Pero posteriormente, todas esas propuestas que llegan a la academia pasan al comité técnico, que está formado por 200 asesores, y a partir de ese comité técnico es cuando la academia toma la decisión que le parece conveniente. En este caso, ninguno de los que estaban en las listas figuraba en ellas y parte del sentido de independencia que tiene la economía. Sí, Rafael Morales Arce, porque esos 200 asesores que nos dice son economistas de todo el mundo. Sí, sí, claro. Son personas, claro, como el premio Nobel, que se está ajustando, que se está valorando en la economía, son personas relevantes en el mundo de la serviduría económica, por llamarlo de alguna manera, de todo el mundo. Incluso tengo entendido que hay más de uno de nacionalidad española en ese comité, pero yo no conozco sus nombres porque ya la academia sueca se guarda muy mucho de preservar la privacidad de las personas que al final van a incidir en la decisión. ¿Cómo es lógico? Pues muchísimas gracias, Rafael Morales Arce. Como le decíamos al principio en la presentación, un placer tenerle de nuevo con nosotros y contar con su participación a lo largo de estos años en el programa de radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias y yo siempre estaré a disposición de mi universidad, que fue en la que yo estuve trabajando hasta mi jubilación forzosa en el año 2010. Emplazado queda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.